Gloria a Dios, para avanzar para gloria al Señor, con el cuidado de mi vida, Dios, me ha aguantado, integridad humana, gloria a Dios. Como las flores, que en su tiempo, que ahora nace, que mañana ya no está. Desde el hombre, ven en esta vida, porque en tus días, con tal sol, crees que sea vida en Cristo. Nunca tu alma dejará crecer. Porque aunque dure de nada, esté en su carnet, siempre en tu alma dirá. No, 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 no. Porque en tus días, con tal sol, crees que sea vida en Cristo. No, 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 no. Si el Señor no quiere poner muerta, hermano. En un percance, uno puede morir. Pero aunque la carne esté muerta, viviremos con el Señor, con un salabanza. No, 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 no. Porque si te marchitas, esa pequeña flor, ya no revives, que tú vivirás, tu piel no destruirás, en tu jardín mi Dios, es tu jardín mi Dios. En tu jardín mi Dios.